Hola a quien me esté escuchando, el día de hoy haré una recomendación, espero que en no más de 5 minutos aproximadamente, en la cual voy a recomendar una serie de libros de difusión en ciencia de la editorial El Librero. Estos son los que yo tengo, los que están en esta imagen, los cuales son bastante buenos. Son una serie de libros de diferentes autores, ya sea Jim Bell, Clifford Apicover, Derek Lowe, Wade Pickren, cada uno de los cuales es muy famoso dentro del área de la difusión en ciencias. Como para contarles un poco sobre este tema. Miren, la difusión en ciencias es una... no sé cómo podríamos decirlo, si es disciplina o es una especialidad, digamos, o es un área de la comunicación que se dedica a tratar de hacer que estos temas propios de la ciencia erudita puedan llegar a un público más general. Podríamos decir que es un poco como lo que hacía el Discovery o Mecánica Popular o algo similar. Ahora, la diferencia es que cada uno de estos autores tiene un cierto prestigio. Entonces, no es como que cualquiera persona hubiera hecho un canal de YouTube y hubiera empezado de alguna manera a plantear ciertos temas. A veces, y solamente en ciertas ocasiones, el tema de tener un respaldo de que alguien me esté diciendo esto es muy importante. Porque si no, muchas veces uno tiene un panorama completo de la situación, ¿ya? Ahora, ¿significa esto de que debamos creer ciegamente a cada uno de estos autores? No, nada más lejano de la realidad. Cada uno de ellos tiene una propia agenda, sin ir más lejos. Por ejemplo, el de psicología cree en la sociedad escéptica, trata de buscar cada uno de estos distintos elementos de psicología para tratar de desenmascarar lo que se tendrían siendo creencias, supersticiones, mitos, etc. Por lo tanto, no es algo en lo cual ustedes no vean un dejo de alguien que trata de plantear una postura. Esto quizás es mucho más evidente cuando vemos noticias como el cambio climático o como, por ejemplo, el tema de las vacunas. Ahí, generalmente, uno dice, oye, pero tal revista lo dijo. Ah, pero si tal revista son unos pobres diábolos igual que uno. Bueno, lo interesante de esta serie de libros es que, miren, cuando uno estudia ciencia, a veces conversa con las demás personas que han estudiado y dice, oye, ¿cómo te empezó a gustar esto? La mayoría es siempre mediante un profesor que sabía mucho y conversabas estos temas. Es mediante libros que habían en la casa, mediante documentales. Es muy común de que varios veían Discovery Channel, el antiguo, no el de las pirámides con los alienígenas, y también Cosmos, de Carl Sagan. Entonces, es bonito el tema, porque es una forma de poder abrir la mente a quien es joven, poder despertar la curiosidad, que es un tipo de predisposición cognitiva frente a los distintos quehaceres de la ciencia. Para que vean, pues estaba aprendiendo en mis clases de pedagogía. Luego, me gustaría de que pudieran ver cómo es por dentro este libro. Lo recomiendo porque es muy sencillo. Es una plana con un dibujo y otro con un texto referente al dibujo. Nada más. La calidad de la fotografía es excelente. De verdad es muy, muy buena. Además, están ordenados de forma cronológica. ¿Existe un cierto dejo del autor en el texto? Sí. Pero sacando los pros y los contras es mucho mayor lo positivo. Porque en este libro ustedes se van a encontrar casi todo lo que vendría siendo un top, no sé cuantito de distintos fenómenos psicológicos, pero acá el libro completo. O bien, por ejemplo, rarezas matemáticas, número 7. No, acá el libro es absolutamente de eso. Y además, tiene las referencias correspondientes del año que corresponden, de la manera que corresponden. O sea, si ustedes quisieran poder dejar algún regalo a un sobrino, hijo, o alguien que ustedes quieran, quizás esto sería algo muy bueno. A mí me encantaría que mi colegio tuviera esto en la biblioteca. Bueno, lamentablemente, no es un colegio muy adinerado y los recursos se van para como bienestar, salud de los estudiantes. Pero realmente son libros que valen la pena. Y ojalá puedan ustedes quizás verlos. A mí me costaron caritos. De hecho, lo que ustedes están viendo es la inversión de por lo menos 3 años en que yo he estado comprándolos periódicamente. Porque tampoco gano tanto. Sin embargo, es una cosa muy interesante de ver en el tiempo libre y uno se puede sentir todo un intelectual hablando sobre estos temas tan elevados. Ya, eso. Y el próximo video voy a tratar de hacerlo sobre algún video de 10 minutos en una serie de varias partes. Para ello, estoy tratando de ver la posibilidad de conseguirme una tableta digitalizadora para rehacer los mapas que utilicé en el caso del origen del Islam, en el caso de los Cossackos, etc. Y si no, bueno, haré el de la iconografía de San Antonio que me pareció un video muy agradable de hacer porque hablaba de algo que me agrada bastante que es la vida ascética y los padres del desierto y la visión que se tiene de ellos a lo largo de la historia. Bueno, sin nada más que decir, me despido.